Mira, Agustina, yo de verdad estoy muy agradecida con ustedes. Porque después de todo lo que hizo Alonso, era para que ni siquiera me hubieran dejado entrar a la malquerida. Aunque bueno, ya me acusaron de haber hecho un testamento falso, de intento de homicidio... No, es que Alonso me lo dijo, pero desgraciadamente no está aquí para confirmártelo. ¿Qué más quisiera que tener a mi hijo a mi lado? Aunque fuera acusándome y levantándome falsos como lo estás haciendo tú. Pero esto no es posible. Y aunque no me crean, yo estoy igual de sorprendida que ustedes con esta noticia. Pero bueno, sería una estupidez de mi parte rechazar a esta fortuna, ¿no crees? Claro. Entonces, bueno, que si mi hijo Alonso me dejó la malquerida, pues la voy a aceptar. La verdad es que yo no tengo a nadie que vele por mí. Así que lo voy a hacer yo, ¿no? Voy a pensar en mí, en mi futuro, en mí. Así que lo siento muchísimo, de verdad, de verdad lo siento muchísimo. Pero no le pienso ceder este rancho a nadie. Te lo repito. A nadie. Te lo repito.